Este caso nos lo envía la vecina Soraya Sánchez, y Soraya nos trae una situación que verdad que no ha sido muy usual, pero que vale la pena conversarla, porque nos dice cuáles son los límites de lo que puede o no aprobar una asamblea de copropietarios. Ella nos dice que en su edificio quieren colocar o quieren contratar servicios de internet, pero hay un propietario que no quiere contratar. Entonces, reunieron el 75% de los votos de la comunidad de copropietarios en favor de instalarlo, y además de eso, cargarlo como gastos mensuales. Y ella quiere saber si esto se puede hacer, esto es legal. Y fíjense que hay una disposición general, la disposición general es, primero, que todo lo relativo a los asuntos comunes, todo lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes, es resuelto por los propietarios. Esto quiere decir que lo que nosotros llevamos a la comunidad de copropietarios a deliberar tiene que ver con lo que haya definido el documento de condominio o la ley de propiedad horizontal, lo que son cosas comunes. Y las cosas comunes están descritas en el artículo 5. En el artículo 5, pues, habla, en el tema de los servicios, habla de las instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, agua, refrigeración, cisternas, tanques, bombas de agua y demás similares. No nos hablan de los servicios públicos como telefonía, como internet, en este caso, o cualquier otro servicio adicional que es un servicio privado. Entonces, bajo esta premisa, nosotros tenemos que ver cuáles serían los gastos comunes, qué podría aprobarse como gastos comunes. Entonces, todo aquello que estén relacionados con las cosas comunes, es clarito que vienen a ser gastos comunes. Pero aquello que se hayan aprobado por el 75%, por lo menos de los copropietarios, puede declararse como gastos comunes. Pero gastos comunes, ¿para qué? Se puede declarar gastos comunes para todos los copropietarios o para algunos de los propietarios, porque no tiene que ser justamente para todos. Entonces, lo que yo resultaría, lo que yo haría en este caso, es que si hay un grupo de vecinos que alcanza el 75% y quieren la instalación del internet, pues bueno, esa asamblea que decida que esa instalación va a ser un gasto común para ese 75% y ellos aprueban que en ese aviso de cobro se les retenga o se les incluya el servicio de internet. Pero no tiene por qué ser un servicio para las personas que no lo quieran contratar. Porque entonces eso es limitaría el libre albedrío que tiene una persona de querer o no contratar un servicio que no es usual, que no tiene nada que ver con los gastos comunes, que no tiene que ver con las instalaciones. Creo que la fórmula, Soraya, en este caso, es que esa asamblea que haya decidido que el servicio de internet es un gasto común para aquellas personas que lo hayan contratado, es suficiente. ¿Y por qué? Bueno, porque de alguna manera el condominio asumiría ese pago y se lo recarga a aquellos propietarios que estén de acuerdo y hayan votado con eso. Esa es la alternativa para mí. Lo que yo no creo que sea obligatorio, por no tratarse de un bien común, es que el 75% decida que van a tener internet para todo el edificio y la diferencia tiene que obligarse porque es una decisión de asamblea de copropietarios. ¿Y por qué no puede hacerse? Justamente por la razón que les indiqué. Porque el servicio de internet no está referido a un tema común de la comunidad de copropietarios, a menos que en un edificio totalmente nuevo, de nueva data, en el documento del condominio y en las instalaciones del servicio digan que tienen internet. Hay edificios que, bueno, pueden contar con ese servicio. No lo sé, no lo conozco, pero no es difícil que en la modernidad ya un edificio venga con todas las instalaciones para que exista internet, wifi en todos los edificios. Eso es posible. Pero mientras eso no haya sido descrito como tal en el documento del condominio, será el gasto común para aquellos apartamentos, aquellos propietarios que hayan decidido contratarlo y ellos autoricen a que se les sea cobrado en el aviso de cobro. Entonces, la administradora respecto a ese servicio se convierte en una suerte de administrador del servicio, por decirlo de alguna manera. Pero no proveedor, porque no es quien provee el servicio. Esa es la alternativa que se me ocurre que ustedes pudieran tomar para un caso de un servicio, como bien lo dice Soraya, que es un servicio de entretenimiento. Para algunos es un servicio de entretenimiento, Soraya, para otras personas, pues realmente es un servicio necesario porque trabaja. Pero, vuelvo y te repito, la clave de esto es que no es un gasto común, no es un servicio común. O sea, no ser servicio común no puede ser obligado a todas las personas a contratarlo. Es como el servicio de gas. El servicio de gas es un servicio público, cierto, pero tiene una contratación privada. Cuando nosotros compramos el inmueble, inicialmente vamos a la empresa que suministra el servicio y hacemos un contrato porque ya se ha instalado una bombona. Pero cada quien tiene que hacer su contratación. Y ha devenido en estos momentos que los condominios se han convertido en los administradores de ese servicio, son cobradores, son pagadores. Y para quienes tienen contrato de gas y para quienes tienen instalaciones, es obligatorio pagarlo como un gasto común. Para aquellos que no lo tienen, pues no sería obligatorio y eso es muy conveniente poder entenderlo y saberlo. Esa es la respuesta que le tenemos a Soraya, la orientación que le tenemos a Soraya Sánchez, y quien ha escrito y ha llamado al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.